Algo tradicional de la Navidad es el estreno. A muchos nos gusta estrenar ropa durante la Navidad y muchos guatemaltecos realizaron ya sus compras en el Mercado del Guarda. Una de las tradiciones que ha marcado la Nochebuena y Navidad en Guatemala son los estrenos navideños y el Mercado del Guarda se ha caracterizado por tener variedad de prendas de vestir para chicos y grandes. Familias guatemaltecas asistieron y adquirieron en los distintos puntos de venta los atuendos, los cuales lucirán este 24 de diciembre. Pues comprarle ropita a mi familia, zapatillos, pasarla bien todos juntos. Una tradición ya de los guatemaltecos poder comprarle prendas nuevas a nuestros hijos y así convivir en familia. Correcto, así es. Aquí andamos buscándole algo bonito a mis hijos primordialmente, mi esposa y pues de último yo. ¿Cómo ha visto usted el movimiento acá en torno al comercio? Pues se ve bastante fluido, ¿verdad? Y sí, ahorita en busca de los estrenos de ella nada más. ¿Emocionados los niños al venir a elegir sus prendas de vestir para mañana Nochebuena? Totalmente. Por su parte, los comerciantes esperan que la afluencia de personas aumente este 24 de diciembre en horas de la mañana. La mayoría se encuentran satisfechos porque aseguran que este 2021 están superando la crisis económica que les dejó la pandemia. Contentos por la temporada que estamos viviendo, porque se ve mucho movimiento, mucho ambiente. Y la verdad que sí están comprando. Nosotros aquí tenemos bonita mercadería, bonitos pantalones de mona.